tenemos hoy apertura doble una mega lanta del 2020 y oro máximo vale entonces recordamos para aquellos que todavía no se acuerden de las cosas bonitas que van a aparecer en estas dos latas tenemos aquí nos puede salir el dragón nos puede salir ahora mismo que está también bastante meta el cinto de los borril nos puede salir también la mágica de guardragón llegado llegado guardaron creo que en la que te revive del cementerio un dragón y luego te puede cambiar un link a otra zona lo que otra zona y así 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 me da relevante no caigo yo creo que es lo más que podía salir igual seguramente alguna cosa por ahí también pero meta relevante y luego lo máximo que es una señora caja está de luego sí que es la mejor que salió para mí que tiene ases hand traps y tenemos también el leech tenemos también el virus y las laguncellas tenemos el blue ice el red ice y el la magia o la infinidad de cosas la rana hay cositas aquí esperamos cositas y aquí esperamos dragón al menos señorita así que nada más ni nada menos vamos a hacer un cambio y vamos a empezar viendo lo que vamos a empezar con la máxima A ver quién nos depara el futuro. He pedido un dragón plan. No estaría nada mal. Evers. Acusadores de erróneas. Marioneta. Espejo. Para ahí. El hermano. Inter. Bueno, está bien, está bien. Y... Poli. Bastante bonita. Pero claro, eso es un sobre de cuatro. A ver qué más nos depara. Segundo sobre. Y también un verdadero que le echaría yo. Por ejemplo, con ya... Una cosa que... Me echan. Una rabatiña que puedo jugar ahora en ABC. Depende de cómo la juegues. Las estatuas, ¿cierto? Ya saben todas. Una enfermerilla. Una enfermerilla. Mira, es verdad. El borre... El borre espada. Para hacer otra casa a más algo. Tercer supe. Nada. No nos podemos quejar. Empezando así, no nos podemos quejar. ¿Quiere decir eso? Que habrá un dragón en las latas? Un tierro. Fuego místic. También un error. A ver. Si no es oscuro. La verdad es que salen estables. Bastante... Bueno. Mira. Una billita. Y un agua. Podría haber sido unas también. Sí, sí. También lo he pensado, sí. Un saludo. Sí. Un saludo. Un saludo. Seuvertimos sobre. Salud aquí el dragón blanco. Por campo. ¡Oh, espirá, aquí hay un tabletón! Ya no me tengo que ocupar el último. Ah, también sería el tabletón. No. Te va a dormir ahí. ¡Oh! y ahora vamos a seguir con la megalata tres sobrecitos repletitos y rellenitos pero de los que venían para intentar a verlo recordamos que venían una starlec por decir así prismatic salían dos ultras y dos supers el tiempo roba mano fusión promiestrella pulkiria carruaje fusión de fuego de momento no tengo la tensión pantera de prueba creación artibruja infinitraca azul de tormentas rivales predestinados y una fusión magicalizada qué bueno será porque no tenemos 40 ya por regreso la normal clave de dor no mucho dragón cósmico espiral que lo está mal infinitraca vamos a ver con el segundo y tenemos un poquito más de suerte por favor porque en este de lo que buscábamos nada de nada vamos a ver que rígita a la pedra de pedazo vino el luchador este ya además de estas no tenía así de si así es la vida bueno no suena tener vaya tenis es verdad que no es tenis un dragón exceso pelotes vio dominio del ojo maligno y una prisión mira como ultra no está mal y granito galante oye por favor dónde está dónde está el dragón está en el último o me voy a quedar sin él otra vez cañón de jalatina unión de la bestia del agredador el regreso normal por segunda vez y furia de fuego y por último estar aquí no estar aquí la verdad el amor el odio el desencuentro donde un luchador bueno esto me bonico guardaragón reencargar eso es pero la que brilla espíritu tenchi tiene un luchador tierra es un tipo de sobre un luchador de justicia más guardaragón vale un infinitraca una jaladora una valquiria otra infinitraca cosechadora y de mágica chamante tenchi pues de todo lo que queríamos no era archidemonio un monje del tenchi con lo bien que habíamos hecho en la dorada o sea la de oro máximo por aquella ascensión de fuego un ojo maligno regreso de la bestia gradador y una carga de la bestia gradador lo mejor la mágica que te busca cualquier abominación así de simple así de sencillo y bueno pues aquí nos despedimos después de abrir esta fabulosa megalata y acordaros que en la descripción os dejamos link al discord link a Instagram el discord os podéis preguntar lo que queráis también que estaremos haciendo pues los sábados por la mañana haremos algún remote si se puede por la tarde pues como chip lo avisaremos por allí así que pues el que se quiera pasar echar pues unos duelitos o lo que sea o hablar por aquí estamos así que muchas gracias a todos y nos vemos en otro momento con otro casilla chao chao chau 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 chau